Bienvenidos a Economía. El puerto de Los Ángeles y sus estibadores se preparan para dar servicio de 24 horas con el fin de aliviar los atrasos que han agravado los problemas de la cadena de abastecimiento mundial. Tanto este puerto como el de Long Beach, ambos clave para la entrada de productos asiáticos, han llegado a tener 60 o más navíos esperando poder atracar y descargar mercancías. Ambos puertos sufren desde hace meses una situación de congestión causada por un aumento del comercio electrónico y problemas de personal. Continúa la espera para decenas de buques cargueros que solo pueden aguardar su turno para entrar al puerto de Los Ángeles. Están llegando casi una tercera parte de los cargueros y el puerto tiene dificultades para admitirlos. Tampoco los conductores de camiones en el otro extremo pueden hacer más que esperar. Queremos trabajar, pero mire, ahora mismo no podemos hacer nada. Nos toca esperar quizás dos horas, a veces hasta tres. Los cuellos de botella en la cadena de suministro repercuten en los precios. La necesidad de controlar la inflación ha llevado al presidente Biden a ordenar al puerto que abra las 24 horas. Aumentar la cifra de horas nocturnas operativas menos concurridas en la que los productos se transportan más rápido podría aliviar mucho la situación. Los principales distribuidores y minoristas de Estados Unidos redoblan también sus esfuerzos logísticos para contribuir a evitar la escasez en los hogares del país. Con las navidades a la vuelta de la esquina, la demanda aumentará. Biden confía en que otros grandes puertos imiten al de Los Ángeles y amplíen su horario para aliviar así la presión. He pasado casi 10 años conduciendo hasta el puerto y este es el peor. Jamás he visto algo así. Resolver los problemas de los puertos estadounidenses es esencial para la recuperación de la economía del país. José Luis de Haro, ¿se logrará solventar esta situación aumentando las horas de trabajo? ¿Hasta cuándo se estima que dure este problema? De momento, Paco, esta es una decisión que va en la buena dirección, pero como escuchamos es importante contar con la fuerza laboral para que este tipo de estrategias funcionen. Vemos como, por ejemplo, los trabajadores dentro de los puertos tanto de Los Ángeles como de Long Beach ya están dispuestos a trabajar durante la noche y además los sindicatos así lo avalan, pero sin embargo es cierto que sigue existiendo una falta de mano de obra. Les está costando mucho el encontrar trabajadores y una de las soluciones que se proponen sobre la mesa es mejorar sobre todo las ofertas salariales para intentar atraer más trabajadores y aumentar así el número de personas que pueden facilitar el desbloqueo de esta situación. Tenemos que tener en cuenta que pese a estas decisiones y también a que muchas compañías están poniendo de su parte, es el caso de FedEx, de Walmart o de UPS, el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido esta semana que toda esta situación podría continuar extendiéndose por lo menos hasta la primera mitad del próximo año. ¿Y cómo puede repercutir esto en el consumo de cara a la importante temporada de compra navideña que se acerca? Básicamente, Paco, nos va a costar sobre todo esperar y quizá no encontremos los productos requeridos y es que tenemos que tener en cuenta que tradicionalmente esos productos que entran en la temporada de rebajas deben estar aquí en Estados Unidos por lo menos seis semanas antes del comienzo de esa temporada de rebajas y con toda esta situación todos los productos que no hayan llegado ya a los puertos estadounidenses ya no lo van a hacer. Con lo cual, vamos a ver cómo muchas compañías que no se han abastecido lo suficiente van a tener problemas tanto de suministro como también problemas laborales. También les está costando el encontrar mano de obra barata para atender sus tiendas y mientras tanto los consumidores se enfrentan a una factura de la luz más alta, a unas rentas más altas y también al coste mayor a la hora de llenar el depósito, por ejemplo. Con lo cual, toda esta situación y en un momento en el que ya los estímulos fiscales han quedado exhaustos podrían repercutir sobre todo en el gasto de cara a la recta final del año y repercutir también así en las estimaciones de crecimiento del cuarto trimestre aquí en Estados Unidos. Gracias, José Luis, desde Nueva York. Y en China, los costes de la producción industrial se dispararon en septiembre alcanzando su mayor nivel de los últimos 25 años. El índice de precios del productor, que mide el coste de los bienes al salir de la fábrica, subió un 10,7% según datos de la Oficina de Estadística del país. Se trata del mayor repunte desde 1996, cuando este organismo empezó a recoger datos. Y se debe tanto a la disminución de la producción por la escasez de energía en China como al aumento de los precios de las materias primas. Las fábricas se enfrentarán además a una caída de la demanda debido a las restricciones impuestas por la pandemia. La crisis energética global también ha alcanzado a Sudamérica. El principal motivo aquí es la sequía histórica que afecta a las hidroeléctricas y obliga a recorrer a fuentes de energía más caras. El país más afectado es Brasil, donde la alarmante falta de precipitaciones ha llevado a los embalses a sus niveles más bajos de los últimos años. Las represas que alimentan a las hidroeléctricas de las zonas sudeste y centro-oeste de Brasil están actualmente al 16,6% de su capacidad. El preocupante estado de esos embalses obligó a las autoridades brasileñas a producir una cantidad récord de energía en termoeléctricas cuya producción es más contaminante y cara, lo que ha elevado la factura de la luz en sucesivas ocasiones este año. Estas sequías, cada vez más frecuentes, se vinculan al cambio climático y a otros factores, como la creciente deforestación en la Amazonía, que se ha disparado desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro. Y sobre la crisis energética en Brasil, vamos a hablar ahora con el periodista Pablo Giuliano en Sao Paulo. Muchas gracias por atendernos. Pablo, ¿qué medidas está tomando el gobierno para afrontar esta crisis energética? Bueno, el gobierno ha dejado esta crisis, Paco, en manos de los consumidores. El propio presidente fue hace algunas semanas a la cadena nacional con su ministro de Minas y Energía para pedir a la gente usar menos las duchas y apagar las luces y así reducir el impacto de los precios. El gobierno se ha negado a intervenir o subsidiar las tarifas eléctricas que han llegado con precios astronómicos para lo que era el promedio brasileño en los últimos años. Esta decisión del gobierno de Brasil alcanza hasta abril de 2022, es un año electoral, y tiene que ver también con la falta de planificación del gobierno de Jair Bolsonaro frente a los movimientos de la economía heredados de la pandemia, pero también de la política ambiental. Como todos los estudios científicos demuestran, la deforestación amazónica destinada a la agricultura y a la minería ilegal en muchos casos genera una falta de lluvias en el sector industrializado, Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, y eso genera una presión ante el sistema energético. Esto está generando en Brasil la peor sequía de los últimos 91 años, sobre todo en la cuenca del Paraná, que afecta a vecinos como Paraguay, Uruguay y Argentina. Brevemente, Pablo, Brasil depende de su industria hidroeléctrica y normalmente utilizaría esta fuente para generar más del 60% de la electricidad del país, pero las sequías cada vez más duraderas hacen que la energía hidroeléctrica sea ahora menos fiable. ¿Qué supone esto para el futuro abastecimiento energético del país? Bueno, el país se encuentra en una total falta de planificación, al punto que hoy el presidente Bolsonaro ha dicho que quiere privatizar la empresa petrolera Petrobras para él no asumir el costo de los aumentos de tarifas, sobre todo en el gas, el gas de cocina, que es el gas que usan las familias más pobres que han tenido que dejar de comprar el botellón de gas y volver a la leña. Estamos viendo en favelas, en un país tropical, cocina a leña como hace más de 50 años. Y en el plano de la planificación, Brasil cuenta el año que viene una renegociación de la central hidroeléctrica de Itaipú, binacional, la segunda mayor del mundo con Paraguay, y ya ha anticipado la intención de comprar gas a la Argentina a través de un gasoducto del yacimiento de Vaca Muerta en la región patagónica. Brasil depende actualmente del gas de Bolivia, un país gobernado por la izquierda que está enfrentado ideológicamente con el presidente Jair Bolsonaro. Pablo Yuliano, muchas gracias por este análisis. Hasta luego. Y a continuación, otras noticias en formato breve. La Unión Europea ha ofrecido una reducción del 50% de los aranceles en la frontera entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, lo que implicaría la suspensión de controles aduaneros a los productos alimentarios, el principal punto de discusión entre las partes. En las próximas semanas se concretarán los detalles. Los principales institutos económicos de Alemania han rebajado sus previsiones de crecimiento. Ya solamente prevén para Alemania un crecimiento del 2,4% en 2021 frente al 3,7% estimado en abril. La escasez global de materiales ha frenado las exportaciones. Según sus estimaciones, las cadenas de suministro no se recuperarán hasta el año que viene y de forma gradual. Y Cuba tampoco alcanzará la meta de crecimiento del 6% que se había marcado para 2021 y rebaja esa cifra hasta un 2% del PIB. El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, explicó que la economía de la isla cayó un 14% en el primer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año pasado, pero logró remontar un 7,5% en el segundo y está entrando en una fase de recuperación gradual. Con respecto al turismo, el principal motor económico de Cuba, el ministro reconoció que tampoco lograrán alcanzar la cifra de 2,2 millones de visitantes prevista para 2021, pues el país no abrirá sus fronteras al turismo internacional hasta el 15 de noviembre. Pues llegamos así al final del informativo. Ya saben que pueden seguir informados a toda la actualidad económica en nuestra página web y redes sociales. Sigan conectados a Deutsche Welle. Gracias. Hasta pronto.